¡Una! Sorry, yo. ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Me estriándolo? ¡Sí! Nosotros también las estriamos. ¿Cariño? 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 ¿Están bien, español? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotros también las extrañamos! ¡Ah! Hoy... Chile llegamos a Chile a Armas 광장. Ayer vinimos a Chile y visitamos la Plaza de Armas. Y... ¡Empanada! 라는... 맛있는 음식 que... 먹었습니다. Probamos la deliciosa comida que se llama empanadas. ¡Empanada! 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 Que nos entregan ustedes. Muy bien. Estoy muy feliz de... acercarme más a ustedes con todas estas visitas a Chile. Muy feliz de... ¡Jerio! ¡Espero que puedan disfrutar! ¡Empanada! ¡Sí! ¡Empanada! ¡Empanada! ¡Sí! ¡Empanada! 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 ¡No! ¡Empanada! 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 Y ahora mismo, otra vez, y luego...